¡Japa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión en la cual conoceremos algo de lo mejor de Veracruz Agropecuario Televisión. Acompáñenos, esté pendiente, tenga la mano donde apuntar porque indiscutiblemente los invitados de este programa siempre brindan información amena, agradable y sobre todo de utilidad en el que hacer en el campo. Manuel Munguía. Cuando se presenta lo mejor de algo se dice que se hace una antología y originalmente, ¿sabes qué quiere decir eso? Sí. Colección de flores. ¡Ah, qué bonito! Sí, antología es la colección de lo más florido de algo y aquí lo tenemos para que ustedes lo compartan con nosotros y aprendamos juntos de nuevo con productores, con investigadores, con personas que se dedican a los temas fundamentales que Veracruz Agropecuario lleva hasta ustedes. ¡Comenzamos! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio pues a buenos amigos de este programa que no por nada, es decir, no es espontánea la coincidencia, tiene que ver porque compartimos el gusto por algo, en este caso por la meliponicultura y le agradecemos mucho nuevamente su presencia en el estudio de Raquel Cepeda García Moreno, especialista en apicultura y en meliponicultura. Hola, bienvenida Raquel, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien contenta de estar otra vez aquí contigo. Ah, nosotros también, bien contentos de... nos enteramos siempre de cómo van, qué están haciendo y nos sentimos muy orgullosos y es un gusto que hoy vengas a compartirlo con el auditorio. Y también gracias a Karina Vega Hernández. Karina, qué gusto que estés también con nosotros por acá. Y cela, es un placer para mí, para nosotros, digo mi mamá, mi hermano, la reserva. Cuéntanos Raquel de este proyecto que ustedes encabezan, de esta escuela de Teoselo. Sí, pues venimos celebrando, ¿no? A compartir la celebración de que está por terminar la primera generación. Termina la primera generación el último fin de semana de enero y empata con la segunda y es como llenarse la boca de decir la segunda generación de la escuela de meliponicultura. Está abierta la convocatoria, estamos encantados de que hay mucha gente que ya se ha ido interesando por voz, por testimonios, por el, digamos, por la experiencia que han tenido quienes han participado en ella. Celebramos eso, que se abre la segunda generación, celebramos que hay un proyecto financiado por el Fondo Golfo de México que va a permitir, digamos, que tenga más impacto, que pueda crecer y que pueda enraizar también. O sea, crecer y enraizar. Eso venimos celebrando. Oye, Raquel, esta primera generación pues tuvo mucho éxito, fueron bastantes los que asistieron de diferentes perfiles y hasta lugares, ¿verdad? Sí, súper diverso. Bueno, pues Karina ahorita ya platicará, dará su testimonio. Pero están, digamos, en el grupo, tan diversidad como de edades, como de formaciones, hay gente académico, académicas, hay investigadores, hay cafetaleros, hay, este, ahora estaba viendo el, digamos, alguien que se especializa en horticultura. En fin, hay saberes distintos que fueron los que enriquecieron y que además fueron llamando más, ¿no? Más y más gente de diferentes lugares. Y de esta orgullosa y exitosa primera generación, hoy aquí se encuentra una representante. Karina, cuéntanos, ¿cómo llegaste a todo este proyecto y qué ha representado para ti? Bueno, todo. Todo para la visión de conservación que tenemos, ya sabes. Llegué, afortunadamente, ¿no? Fue el camino guiándome por llegar hasta la escuela de meliponicultura asombrada después de una experiencia de, híjole, de devastación de selvas por meterse a sacar la colmena, ¿no? Y matar el árbol. Y entonces llego y me enamoro de valores, ética, de la manera, como dice Raquel, no enseño, es un intercambio de saberes, ¿no? Que me encantó. Y bueno, llegué, ya soy de la primera generación y sigo, sigo todavía a cumplir con todos los módulos. Me encanta y yo creo que ahí me quedo también, seguir aprendiendo y compartiendo y todo. Y bueno, para nosotros es bien importante. Mi tío Rafael decía una frase, decía, saber de ecología es conocer la morada del hombre, saber aprovecharla sin destruirla. y entonces con ese tema fue que mi inquietud por ver las meliponas tan vulnerables, tan chiquitas, tan hermosas y tan explotadas, ¿no? Y acá es, la cuido, le doy, le planto el árbol que come, donde vive, no la mato, la exploto, ¿no? Claro. Incluyo una serie de principios y valores que coinciden también y que tienen que ver con la sustentabilidad y además de esto contribuyo también, por ejemplo, Raquel, a fenómenos tan importantes como lo es el cambio climático y de alguna manera estos pequeños animalitos dan una gran aportación, por ejemplo, la mitigación con las afectaciones cada día más cercanas y vividas de, por ejemplo, el cambio climático. Claro, ¿no? Una realidad que nos alcanza es una evidencia, ¿no? Con este clima y además, pues la contaminación, Ibai, yo creo que lo vivimos todos los días. Y sí, las abejas nativas, las abejitas y naguijón, las meliponas, pueden ser, no solamente pueden ser, deben ser aliadas en estos procesos de conservación de bosques, de reforestación con árboles nativos porque sin ellas, pues no habría tal polinización, Son el primer eslabón clave de la vida, ¿no? Para sostenerse. Entonces, digamos, los principios básicos que nos diferencian una meliponicultura de conservación sería que lo que busca principalmente es desalentar la cosecha de monte porque hay mucha destrucción de nidos silvestres que tampoco queremos hacer una explotación, digamos, ellas te dicen su escala, son pequeñas, ¿no? Este, es poca miel, ese es su tamaño. Entonces, sí hay un aprovechamiento pero no es una explotación y lo que se busca es más bien recuperarlas, o sea, aprender a dividir. Decimos que quien se hace meliponicultor o meliponicultora es una persona que aprendió el arte de dividir las abejitas para poderlas hacer crecer, ¿no? Y eso es algo que se aprende paulatinamente, se tiene que estudiar pero se tiene que tocar, sentir, y compartir con otros como lo han hecho. Exactamente, este aprendizaje y esta enseñanza y el intercambio de saberes fue tan importante en el aula, Karina, como en campo y en la práctica. Sí, cuéntanos un poquito. Exactamente, en el aula, bueno, es encantador porque ya ahí como que nos conjuntamos, ¿no? Todos y en la práctica, bueno, hemos ido a Cuetzalán, ¿no? Que fue maravilloso, maravilloso estar con los productores, no de turista que también es hermoso, con los productores, con esas, ¿sabes? Te encuentras con otro corazón cuando estás con la naturaleza, ¿no? Ustedes, por fortuna, y de la serie Lo Bueno llama Lo Bueno, este primer grupo de esta primera generación, pues ahora mismo tiene todo el ánimo de comenzar a trabajar, Raquel, con ciertos valores que ustedes también en esta experiencia académica han fomentado. Sí, sí, seguimos diciendo, ¿no? Si logramos desalentar que nos parezca natural, por ejemplo, destruir un nido para tener miel, eso ya es un logro. Si se logra en uno, dos o en tres años que digamos que en la cuenca haya entre los niños y niñas ahora que ven una flor y puedan ver y no digan es una mosquita, es una abeja, ya acertamos, ¿no? Oye, si se puede lograr digamos un sueño dorado sería que si alguien quiere emprenderse como meliponicultor, como un oficio, como un arte, sepa dónde puede comprar un nido que puede estar garantizado y que además digamos sepa dónde asistir, lo que pretende la escuela ser como un referente que sea cercano a la gente y que pueda apoyar a quienes quieren emprender este arte o este oficio de cuidar a las abejas. Y por favor, por favor, no confundirnos con que la meliponicultura es una cuestión de moda, Karina. Exacto. Tienes toda la razón, Nisela. No es de moda, busquen mis recomendaciones, mi experiencia, ¿no? Y ha sido bella, busquen a la gente que va a cuidar a la abeja y que va a ayudar a la conservación, no que la va a explotar, ¿no? Esa es mi recomendación para todos y, bueno, la escuela de meliponicultura es un ejemplo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, búsquenos, búsquenos. En un lugar tan hermoso como Teocelo. Claro. Háblanos, Raquel, de este primer encuentro y datos de contacto para quienes desean sumarse a esta segunda generación. Claro que sí. Como parte de este proyecto financiado por el Fondo Golfo de México, hay una de las, bueno, hay seis meliponarios demostrativos que va a haber más posibilidades de que la gente conozca y un encuentro de meliponicultores de diferentes regiones y estados que va a ser el mes de noviembre. Siempre apoyados con AUGE, la asociación hermana que nos ha abierto las puertas y con el Rinconcito de Teocelo también. Y, bueno, quien quisiera participar se ofrece todavía algunas becas principalmente para mujeres y, por favor, contáctenos. Estamos en, como lo han visto ahí, iniciativasparalanaturaleza arroba gmail punto com y el teléfono 816-1714. Bienvenidas las propuestas. Muy bien. ¿La familia qué te dice, Karina, de este nuevo sueño que ahora has convertido en una realidad? Bueno, me apoyan mis hermanas, mi mamá encantada, ¿no? Bernardo, todos me apoyan, todos nos apoyamos. Al final es un proyecto de todos, ¿no? Claro. Y, bueno, es un legado que nos dejaron y, pues, cada paso hacia él es honrarlo, ¿no? Y honrar a la gente que estuvo ahí. Claro, sí, 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 sí. De eso se trata, de honrar al legado, al conocimiento de quienes nos antecedieron y de continuar sembrando bueno. Como lo hacen ustedes, muchachas, les agradecemos muchísimo su presencia esta noche y les deseamos que les vaya muy bien en todo lo que realicen. Gracias de verdad y que siga la mata dando. Exacto. Que siga muchas gracias. Claro, Raquel Cepeda, Karina Vega, muchas gracias. Veracruz Agropecuario se complementa con la presencia en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Veracruz Agropecuario. En YouTube, búscanos como youtube.com diagonal TVMás Veracruz. También nos puedes visitar en la página web www.tvmas.mx Si quieres checar alguna información que viste o escuchaste, tienes la oportunidad de hacerlo a través de estos medios. Recuerda que con tu participación cada vez somos más. Visítanos. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Olivo Escudero. Él es director de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la CDMA. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿cómo estás? Hola Isela, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo inicia en el año? Pues mira, muy contentos y con mucho trabajo. El gobierno del estado de Veracruz está poniendo todas las cuestiones a disposición de la ciudadanía para que puedan iniciar bien el año cumpliendo sus buenos propósitos. Yo creo que todos nos hicimos propósitos de año nuevo de cumplir, de hacer bien las cosas, etcétera. Y precisamente está todo dispuesto para que los veracruzanos logren disponer bien de los residuos sólidos, en este caso de un elemento emblemático de la Navidad, que fue precisamente el árbol de Navidad. Ese elemento que nos convocó en torno al cual tuvimos estos festejos, la calidez de la época, pues este elemento de esta Navidad es ahora tiempo de que ya está poniéndose seco, ya perdió su verdor, aún sigue oliendo seguramente en las casas que tienen este pino, todavía sigue emitiendo ese característico olor navideño, pero pues si ya quieren deshacerse de él, hay que hacerlo de manera adecuada y pues tenemos todo dispuesto para que los veracruzanos puedan lograr sus propósitos. ¿En qué consiste Recicla tu Navidad? Mira, es una iniciativa coordinada por gobierno del estado con 47 municipios de la entidad de norte a sur desde Pueblo Viejo hasta Coatzacoalcos en los principales municipios, los municipios con ciudades medianas en los cuales se han dispuesto 139 centros de acopio, 139 puntos en los cuales las personas pueden llevar este arbolito para que se le dé una disposición adecuada. Hay que recordar que no hacerlo así ocupa mucho espacio en las unidades de transporte de residuos y entonces estas tienen que hacer mayor cantidad de viajes, gastan más los servicios de limpia pública, se vuelven menos eficientes por tener que dar disposición adecuada a estos pinos de Navidad. Entonces, pues de lo que se trata es llevarlos a un lugar adecuado, darles un canal de manejo independiente de los residuos para que además no vayan al lugar donde se dispone la basura, sino que vayan a un lugar donde puedan ser efectivamente reciclados. Lo que hacemos, cada municipio tiene su propia dinámica, en algunos se tritura por completo el arbolito de Navidad. Aquí en Jalapa hace un par de días estuvimos en el Parque de los Berros dando inicio y el municipio de Jalapa tiene una máquina trituradora, entonces por un lado meten el pino de Navidad y por otro lado salen astillas que se convierte esto en compost, se le da un tratamiento en el Parque Natura, por cierto, ahí se hace este proceso, pero hay otros municipios que a lo mejor no tienen la maquinaria y lo que hacen es que lo deshojan, lo derraman y los tronquitos lo ocupan para jardinería, lo ocupan incluso para cuestiones de ornato, es muy interesante todo lo que se puede hacer con un pino, pero bueno, la mayor ganancia de esto es dejar en los miembros de nuestra familia esa conciencia sembrada de que los bienes de consumo terminan en un lugar adecuado, así como con la alegría con la cual fuimos a adquirir este arbolito de Navidad que seguramente habrá ido toda la familia, se eligió por común acuerdo de todos y a la hora de subirlo al auto a lo mejor batallamos con ese mismo entusiasmo, hay que cerrar el ciclo y llevarlo a un centro de acopio además con la motivación de que les dan una planta tengo entendido verdad si existe el a cambio de entregar el arbolito de Navidad los centros de acopio insisto depende de cada municipio hay algunos que dan una bolsita de compost hay algunos que dan una plantita para iniciar pues a cultivar algo en casa una planta de ornato una nueva vida que puede iniciar pero si se dispone de eso quien quiera a la hora que lleve el pino pues ahí debe haber una plantita o una bolsa de compost pero la mayor virtud de esto es hacerlo por hacer una cosa bien hecha que yo creo que todos en este inicio de año queremos iniciarlo bien o este año si voy a cumplir no voy a botar mi pino en la esquina o se lo voy a echar al terreno valdeo de la sino que lo voy a llevar no voy a esperar a que me dé marzo como me pasó con mi árbol en casa pero que crees tenía suerte porque cerca estaba un centro de acopio el haya entonces pude bajarlo ahí discretamente pero mira se acostumbra de todo hay gente que pasa el día de reyes y ya lo lo desmontan y se deshacen del vino pero hay gente que incluso espera hasta la tradicional tamaliza de la candelaria entonces pues esta campaña se prolonga efectivamente hasta que pase la candelaria todavía en febrero podemos hacer disposición adecuada de nuestro pino datos de contacto para más información la página de la Secretaría de Medio Ambiente www.cedemaver.gov.mx en el banner que dice recicla tu navidad ahí hay un mapa interactivo con el cual podemos ubicar a nuestro centro de acopio más cercano y una lista con dirección y teléfono además de horarios de cada uno de los centros de acopio perfecto pues ahí puede usted contactar la información seguro también en la página de Radio Televisión de Veracruz tendremos algún link o algún tipo de contacto con Sedema para que usted conozca los detalles de los centros de acopio por lo pronto te agradecemos muchísimo gracias al doctor Juan Carlos Olivo Escudero gracias por esta charla y te deseamos un feliz 2015 igualmente gracias a ti y a todo el equipo de Sedema Veracruz Agropecuario se complementa con la presencia en redes sociales en Facebook nos encuentras como Veracruz Agropecuario en YouTube búscanos como youtube.com diagonal tvmasveracruz también nos puedes visitar en la página web www.tvmas.mx si quieres checar alguna información que viste o escuchaste tienes la oportunidad de hacerlo a través de estos medios recuerda que con tu participación cada vez somos más visítanos hoy estamos conociendo los componentes de apoyo del PRONAFOR el programa nacional forestal y para conversar pues con con protagonistas pues de esta historia le damos la bienvenida en el estudio con mucho gusto al doctor Martín Gelacio Castillo Calipa gerente estatal de PRONAFOR bienvenido doctor buenas noches buenas noches muchas gracias por la invitación al contrario gracias también al contador José de Jesús Ambrosio Trinidad Machuca quien es presidente del comisariado de elegido la libertad bienvenido como está don José pues mire aquí muchas gracias por la invitación y gracias por tenernos aquí en su programa al contrario de verdad gracias a ambos por estar con nosotros y en su caso don José nos encanta poder tener la oportunidad de escuchar en voz directa de los silvicultores y de quienes están allá viviendo la realidad precisamente del campo en este caso de la montaña pues como ha ido evolucionando esta historia y como estos componentes de apoyo en su momento los han apoyado y mejor aún los han llevado a la gran oportunidad de recibir reconocimientos a nivel nacional pero para entrar en tema doctor Castillo Calipa cuéntenos del Pronafor 2015 cómo comienza la cosa qué se apuesta para este año exactamente fíjate que bueno el 28 de diciembre del año pasado por instrucciones del presidente licenciado Enrique Peña Nieto fueron publicadas en el diario oficial de la federación las reglas de operación del programa nacional forestal Pronafor 2015 y este 2 de enero del 2015 valga la expresión se abrió la convocatoria en todo el país y en particular en el estado de Veracruz para que podamos recibir las solicitudes de todos los dueños de terrenos forestales de los seis componentes que conforman el programa nacional forestal entonces estamos haciendo ahorita la promoción y bueno agradecerte por el espacio que nos dan aquí en Veracruz Agropecuario ¿Cuáles son los componentes que integran este año el Pronafor? Sí, es plantaciones forestales comerciales servicios ambientales silvicultura abasto y transformación desarrollo de capacidades conservación y restauración forestal y proyectos especiales Exacto algo muy importante que sucede también en el trabajo de ustedes es la vinculación y la cercanía que tienen precisamente con los silvicultores un ejemplo pues por supuesto nos lo comparte a continuación don José de Jesús cuéntenos de su historia y la experiencia del trabajo de ustedes allá en el ejido La Libertad Bueno, mire nosotros como experiencia personal y del propio ejido pues que le puedo decir que somos un ejido beneficiado desde el año 2002 si no mal recuerdo Oiga, desde el nombre está el beneficio para ustedes que bonito nombre que le digan a uno dónde vive en La Libertad ahí empieza lo bueno Sí, déjame decirle que La Libertad pues como su nombre lo dice estamos ahí enclavados en las faldas de la montaña del cofre de Perote a tres kilómetros más o menos de la ciudad y somos un ejido en verdad privilegiado por los apoyos de la CONAFOR de los seis componentes que menciona aquí el gerente nosotros tenemos la fortuna de participar en cinco en cinco ya que el sexto que es plantaciones comerciales nuestro clima no nos favorece y es por ese motivo que no que no participamos pero de ahí en los otros cinco estamos participando y la ventaja es que que estamos aquí como usted lo mencionó antes contamos con una certificación somos un ejido certificado creo que el único a nivel estado o a nivel nacional no sé y además en el 2013 obtuvimos un reconocimiento un primer lugar por cultivar bien el bosque en otro componente estamos en el en la instalación de o la autorización de una unidad de manejo de la vida silvestre flora y fauna y últimamente nos aprobaron también el pago de servicios ambientales entonces como le digo de todos los componentes nada más es uno el que en el que no participamos por por nuestro clima cinco de seis está fantástico la verdad creo que eso habla muy bien del trabajo organizado que han ustedes realizado de la asesoría técnica también que han recibido por parte de CONAFOR y de la voluntad indiscutible que ustedes como simbicultores han demostrado como otros amigos de Guayacocotla que ya nos llamaron les enviamos un abrazo y en unos instantes le compartimos este texto antes doctor Castillo Calipa me gustaría que nos explicara cómo va a funcionar este programa y también estos diferentes foros que se están realizando ahora mismo pues para promover el PRONAFOR si fíjate que estamos arrancamos con más de 50 foros en el estado de Veracruz que se van a hacer para promocionar el PRONAFOR el 7 de este mes se inició en el municipio de Perote llevamos alrededor de 25 ya en la mañana estuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Agronomía acompañados por el Secretario de Medio Ambiente el Maestro Víctor Alvarado Martínez el Delegado de la Semarnat el Director de la Facultad de Agronomía y un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde estamos dando a conocer los objetivos del programa los componentes de apoyo quienes pueden acceder al propio programa las ventanillas de recepción que tenemos aquí en el estado que son 6 promotorías y la gerencia estatal aquí en Banderilla las promotorías están desde Tantoyuca Guayacocotla Perote Orizaba Catemaco y Las Chuapas ahí es donde estamos recibiendo las solicitudes de todo el territorio veracruzano nos caracterizamos a nivel nacional por ser el año pasado el número uno en solicitudes recibidas la promoción la verdad que a través de ustedes del espacio que nos han brindado da la oportunidad para que muchos beneficiarios o solicitantes puedan acceder a los apoyos es una instrucción nuevamente lo repito del presidente de la república el dar a conocer los apoyos que la federación está otorgando en coordinación con el gobierno del estado para llevar este ejercicio de forma eficiente y transparente para toda la sociedad es una obligación de la función pública dar a conocer los programas de apoyo eventualmente pues no llega en ocasiones no es el caso creo que en materia forestal afortunadamente podemos y a través de las historias que conocemos justamente como de don José de Jesús dar otras cifras pero a veces o son muy complicadas las reglas de operación o no llegan a los productores de campo porque no tienen forma de desarrollar un proyecto no siempre es fácil ¿verdad don José? No, yo sé que es lo más fácil que puede que puede existir ya que lo único que necesitamos es tener ganas de trabajar eso ganas de de reconvertir nuestros terrenos que antes eran agrícolas o que estaban ociosos es es muy bonito dedicarse a esto Veracruz Agropecuario produce orgullo ¿qué les pareció amigos este programa? esperemos que usted lo haya disfrutado tanto como nosotros recuerde es tan solo una pequeña muestra de lo mucho bueno que se demuestra en este programa hoy tuvimos una parte de la antología de lo mejor de Veracruz Agropecuario sí y ya sabe usted de lunes a viernes a las 19 horas por Radio Más a las 19.30 por TV Más Veracruz Agropecuario con usted por su atención muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Japa! Veracruz Agropecuario produce orgullo